qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del canal jd barba como muchos de ustedes sabrán este canal tiene costumbre de que cuando comete un error no edita el vídeo ni lo ni lo elimina sino que justamente aprovechando el error y la equivocación que todos cometemos lo que hacemos es primero agradecer a las personas que se dan cuenta del error después utilizarlo como excusa pretexto para aprender más una de las cosas que yo creo es que uno aprende más de los errores que de los aciertos por el cierto está todo bien todo está contento se siente satisfecho todo pero no aprendiste nada nuevo cambio de los errores se aprende más y bueno justamente debo reconocer que a veces un tanto ansioso subo vídeos de algo que descubro con entusiasmo de compartirlo con ustedes pero bueno quiero agradecer a todos los que comentan a todos a todos a todos mariano pedro volcano bueno estos son canales que sigo no voy a entrar en detalles no me salen notificaciones de algunos que sigo algunos que no algunos que dejo de seguir me siguen apareciendo salen mis mis propios vídeos no importa javier pero me voy a centrar en lo que quería decirles angelito muy bueno mariano rodríguez y sus críticas pero me voy a centrar en lo que les decía de andes reyes andes reyes me señaló como les decía me comentó muy acertadamente en un vídeo me equivoqué algo que mostré si no me equivoco para que los comentó que poquito comentario documentario bueno se ven importantes la calidad no la cantidad de comentarios sea un poquito es importante pero si no son muy buenos los comentarios tampoco es interesante pero acá dice no están bien conectados las resistencias líneas paralelas bueno supongo y le digo que le agradecía y que iba a agradecer el comentario del porque ahí quiere decir que vieron el vídeo que le sirvió y que está bueno que comenten que me equivoqué en algo y es cierto a ver busco busco y me parece claro déjenme ver en qué parte que en qué parte no se ve que no había nodos era éste se ve que no hizo nodos de conexión es lo que él me quería bueno vamos al simulador directamente acá está el simulador de falstad falstad.com una página de creo que es un ingeniero muy bueno el simulador de circuito lo abrimos te abre el primero que te abre es éste no sé por qué empieza con éste nosotros queremos hacer uno nuevo vamos a dibujar un generador no importa el generador en sí porque lo que queríamos si no necesito si quiero probarlo entradas y fuentes vamos a hacer lo mismo que había hecho sea dos terminales perfecto ahí a vernos a verlo en dibujar y editar dónde estaba a ver ver la pantalla completa dibujar acá en archivo para todo el full screen ahí me gustó más y después podríamos dibujar editar centrar en el circuito acá está yo había dibujado hay que decirle cada cosa que quieres usar es como el pain hay que decirle había hecho esto dos líneas no importa el color acá no no importa a ver si puedo arrastrar todo opa esto no está muy bueno que se sale de la pantalla completa después ahí está esto lo borramos dibujar editar centrar centrar el circuito exactamente y ahora vamos a dibujar bueno es como todo una vez que te acostumbras ya acá acá me está dando los datos voy a ver si lo puedo mostrar si acá obviamente tenemos 40 acá si te parece acá te dice 5 volt a 40 hertz no sé acá está el dato pongo una resistencia si pongo acá una resistencia nunca hay te dice la corriente 4 miliamperes y acá agregó otra no está pasando corriente vieron hay que reiniciar a no ya que está el problema de lo que él decía ven no yo los noditos aparecieron pero no está no está conectándose bueno está bien nodo se llama la conexión eléctrica no sé por qué cuando si yo estoy tirando ahí aparece un punto que tendría que haber aparecido un nodo sin embargo aparece el nodo pero como pueden ver velocidad a la corriente no está circulando corriente ven que por acá circula pero por la que te pongo al lado no no sé por qué no no lo sé si alguien me quiere decir por qué no me no 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 lo sé editar mostrar atención mostrar corriente aplicar ahí te muestra bien miren todos los bueno no sé por qué no me dibuja el nodo realmente bueno le pregunto al compañero también me dio difícil salir es que nos hay salió también el pregunto de compañía compañeros sin ningún ánimo de 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 político y digo del amigo de youtube a arides reyes le pregunto sí 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 vamos a ver ahí hice un vídeo hice un vídeo y sé por qué me escribe este teclado un vídeo bueno acá acá le contestamos y le ponemos hice ahí hice un vídeo no mostrando lo que pasó es cierto no se conecta a la resistencia no muestra circulación de corriente hay estos errores en el teclado que escribe a veces me escriben muchas letras juntas o es el driver es el teclado puede ser un virus no creo que sea un virus lo tengo bien revisada computadora no tiene nada no muestra circulación de además pongo otro teclado y no lo hace pero dibuja el nodo no sabes cómo se conecta esto es algo que no me gusta el simulador y como lo dije tantas veces cada simulador tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles bueno este punto débil de éste es que te arranca con un te arranca con un este este programa ya ya no se llama corriendo con un circuito que no tendría por qué ser necesario que arranque con un circuito no entiendo por qué pero tampoco quiero criticarlo pero no te conecta a la resistencia ven que acá no están conectadas sólo ésta tal vez es que tenés que hacer déjenme ver control-z 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 a ver si lo puedo resolver llegó le pregunto ahí está se ve que lo que hay que hacer es esto mira dibujar editar no es seleccionar todo esto tampoco me gusta que se salga de tal vez lo que hay que hacer es esto hay que me hizo ahí que me hizo ahí che qué porquería esto la verdad es esto primero poner los componentes yo sé que voy a usar tras resistencia y después conexión eléctrica a dibujar a ver vamos a ver si es así ah puede ser primero el componente no tampoco tampoco no no realmente no no sé no sé cómo es este dibujo te conecta este este ahí te está circulando después hay que hacer de acá acá una porquería una porquería realmente pero bueno es así esa es la solución primero hay que dibujar el componente conectarlo después pasar a otro nada una porquería pudiendo hacer cosas en la línea y pudiendo colgar los los componentes así yo quiero colgarlos de acá que no te permita me parece una boludez pero bueno qué sé yo también es fácil criticar el programa es increíble pero bueno tiene tiene como todo como todo en la vida vieron nada es perfecto así que bueno amigos los dejo con este vídeo agradeciendo al compañero que me lo hizo hizo ver el error y encontrando la solución espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video comenten qué tipo de circuito en el próximo comenten qué tipo de circuitos gustaría ver tiene tiene uff tiene miren todo lo que tiene impresionante va a ser un videito de cada uno y aprendiendo siempre aprendiendo así que gracias por el vídeo nos vemos